Hola, soy Harold Cáceres y soy diseñador de experiencia de usuario de Aplaudo Studios. Este día en el Aplaudo Developers Conference del presente año 2022 necesitamos hablar de contenido pero desde el diseño de interfaces y la experiencia de usuario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que como diseñadores debemos considerar que el contenido a nivel de texto es nuestra responsabilidad? La respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque pensamos que como diseñadores nuestra única responsabilidad es conocer, administrar, editar, manipular imágenes, fotografías, íconos, colores, tipografías, retículas. ¿Pero quién se encarga de los textos? Cuando pensamos que todo esto constituye el lenguaje visual, hay diferentes lenguajes en los que como diseñadores nuestra responsabilidad es brindar una solución. Por ejemplo, los sonidos. ¿No les pasa que a veces piensan que les es muy fácil identificar qué aplicación están utilizando otras personas cuando no están viendo un dispositivo, una pantalla? El lenguaje oral es clave para el diseño exitoso de los productos. Saber que escuchamos una notificación y podemos con claridad identificar identificar que pertenece a WhatsApp, a Skype o a Messenger. Incluso hoy en día, Teams que lo usamos constantemente para nuestro trabajo. Entonces, estos sonidos forman parte del producto, del núcleo. ¿Y qué pasa con las animaciones? ¿Qué pasa con los movimientos que podemos observar? El lenguaje interactivo, específico. Esas interacciones que pertenecen únicamente a esos productos que los hacen auténticos, únicos. También. Entonces, si nosotros podemos interceder en la producción de esto mismo, ¿por qué no deberíamos de considerar que el lenguaje escrito también forma parte de ello? Ya que sin los textos, ¿qué haríamos en las interfaces? ¿Cómo interactuaríamos? Y es que Marisol Parneofielo, en su libro de UX Writing en español, especifica que diseñar es desambiguar el camino que hay en el proceso de entendimiento que se da en todo tipo de comunicación. Entonces, podemos concluir que diseñar también es comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros somos diseñadores de interfaces dialógicas. Creamos un vínculo, una comunicación bilateral entre la marca, el producto y sus usuarios, sus consumidores. Pero, cuando analizamos el contexto del por qué nosotros, como diseñadores visuales, le tomamos menos importancia al desarrollo de textos, a la producción de párrafos que nos ayudan a identificar más esos vacíos que existen cuando iniciamos nuestros productos con Lauren Gibson, por ejemplo, ¿de dónde proviene este problema? Pensemos que el sistema educativo, a lo largo de cinco años de carrera, únicamente nos entrega una materia que usualmente es una materia que necesita un trasfondo de bachillerato. El único prerequisito para poderla cruzar es haber tenido una educación previa en bachillerato o en el liceo o en otros nombres que se le denominen en sus países. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país, por ejemplo, en El Salvador? Esto es muy representativo, que solo tenemos una comunicación, una redacción, una expresión escrita, solo un curso a lo largo de 48 o 50 materias. Y cuando nos sumergimos más en este tema, descubrimos que más del 60% de las materias que se cursan en una licenciatura necesitan de habilidades de comunicación escrita, porque necesitamos vender la idea, necesitamos explicarla a través de un racional. Entonces, ¿por qué no consideramos que escribir también es diseñar? Diseñar utilizando palabras, a través de la forma y la función. Porque cuando iniciamos nuestras carreras profesionales, pensamos en la comunicación visual y en roles, como el diseñador gráfico, el diseñador editorial, el diseñador de marca, el ilustrador, el director de arte. Cuando pensamos en comunicación auditiva, pensamos en diseñadores de sonidos o diseñadores audiovisuales. Cuando hablamos de comunicación interactiva, en diseñadores multimedia, diseñadores o animadores 3D. Y nos orientamos específicamente en la disciplina cuando hablamos de diseño, interfaces, interacciones. Pero específicamente en el área de escritura, en el área de redacción, hablamos de redactores, copywriters en las agencias de publicidad, editores en los periódicos, por ejemplo, o especialistas de contenido en las empresas de mercadeo digital. Y en nuestra área, el escritor o el redactor de experiencia de usuario. Hay roles específicos que en el día a día, su tarea principal es pensar en cómo poder resolver los problemas que existen a través de las palabras. Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en este rol? ¿Qué es lo que hace un redactor de experiencia de usuario? O más bien, ¿qué escribe? Está sujeto a escribir sobre las etiquetas, los textos o los párrafos que están constituidos en los botones, en los llamados de acción, en los mensajes de confirmación que nos aparecen en las ventanas flotantes o modales, en los mensajes de error, en pequeñas advertencias que vemos en la parte superior o inferior, en mensajes transicionales cuando nos está cargando cierta información de alguna transacción, en los titulares cuando estamos leyendo un blog o estamos leyendo un periódico digital, en los controles de interacción si hablamos de multimedia que necesitan esa referencia de poder interpretar la iconografía, en las mismas notificaciones que nos caen constantemente en todas las aplicaciones, o en los estados vacíos cuando iniciamos por primera vez un producto. Entonces, cuando pensamos en todo esto que escribe esta persona, pensamos que ellos escriben para ayudar al usuario y necesitamos entender que las necesidades de los usuarios deben ser resueltas para que intuitivamente puedan utilizar nuestros productos y nuestros servicios. ¿Y dónde es que vemos el impacto de esto? ¿O específicamente, en qué pantallas podemos verlo? Si estamos analizando un dashboard, una pantalla de estadística o visualización de datos, necesitamos textos que nos expliquen qué es lo que está ahí representado, a través de los números, a través de las gráficas, pero al final es qué significa esto. Si estamos hablando de retroalimentación, cuando completamos una acción, necesitamos saber qué es lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho mal, qué esperamos sobre ello. Cuando no sabemos qué hacer, buscamos el centro de ayuda, el centro de soporte para resolver nuestras preguntas o la sección de ayuda. Y cuando hablamos de crear o registrarnos a un producto nuevo, tenemos mensajes de bienvenida, tenemos guías rápidas de ayuda que nos auxilian para poder utilizar el producto con mucha más facilidad. Y hoy en día, como es tan popular, las políticas de privacidad, que también contienen mucha información relevante para entender cómo van a estar utilizando todas esas acciones e interacciones que nosotros tenemos en estos productos. O cuando necesitamos configurar nuestras opciones. Nos vamos al panel de administración, si queremos recibir los correos electrónicos o las notificaciones de una manera u otra, también está. Y día a día, como diseñadores visuales, estamos impactando, estamos utilizando las plataformas digitales para diseñar estos productos. Pero, ¿no les parece familiar que si el diseñador de producto, el diseñador de interfaz, el diseñador de experiencia de usuario, está constantemente trabajando en la producción de estas pantallas, ellos hacen los productos, los diseñan, los manifiestan, los se vuelve tangible. Pero también el redactor de experiencia de usuario está inmerso dentro de este proceso. Pero, ¿qué pasa cuando no hay una persona encargada de esto? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo iniciamos esta conversación? Si sabemos, y si nuestra premisa es que también es nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos avanzar en esto? Justamente entendiendo cómo debemos abordar el problema para resolverlo. Y es que necesitamos entender qué es lo que pasa, a quiénes les pasa, ¿por qué les pasa? ¿Cuándo les pasa específicamente? Para saber justamente cómo vamos a resolver eso. Y es que para escribir o para escoger las palabras adecuadas, necesitamos entender y dominar el lenguaje. Especialmente el habla, porque es el lenguaje vivo. Es la forma en la que nos estamos comunicando día a día cuando tenemos una simple duda o una pregunta y necesitamos resolverla sin la necesidad de un interfaz. Ahora bien, pensemos, ¿cómo podemos plantear esto en un producto, en una pantalla, cuando no hay una intervención humana, sino que es una intervención de una máquina? Entonces, el mejor contenido es el que realmente funciona. Es el que nosotros comenzamos a definirlo y en el proceso de ideación y prototipado utilizamos las palabras que estén al alcance de nosotros. No necesitamos ser especialistas en la materia para poder brindar una solución inicial que a lo largo del producto puede evolucionar cuando nosotros tengamos a un responsable que tenga mucha más experticia en esa área. Probamos día a día, constantemente, estos textos que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos diseñado, que hemos trabajado con nuestro equipo interno o que hemos trabajado de la mano con el cliente, con el equipo de mercadeo, con el equipo de marca. En un trabajo colaborativo que nos ayuda a llevar la solución a la puerta de los clientes a través de una pantalla en un dispositivo. Sea en un celular, en una tableta o en un televisor o en alguna otra pantalla que podamos tener. Lo importante es comenzar a escribir como nosotros pensamos que debería ser. porque la mejor solución es utilizar el lenguaje natural porque así nos entendemos. Mientras no tengamos la ayuda de un especialista, confiemos en que nuestro talento puede obtener resultados positivos. Muchas gracias y seguiremos hablando sobre contenidos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!